Bajo la idea, ellos también aman, en Perú, se realizó para el Día del Cariño una boda canina masiva, donde hubo festejo, trajes de novios, banquete y más. Se trató de Pet Valentín, que unió simbólicamente a parejas de perros. A esta boda masiva acudieron obviamente los dueños de los animales. Hubo certificados de matrimonio, decoración en el jardín y muchos ladridos, chillidos y diversión. Una pareja de perros fue vestida con trajes hechos a la medida para la novia y para el novio, muy elegantes. Caminaron juntos hacia el altar y pusieron su pata en el acta para sellar esa unión. Bueno, esto pasó en Perú, pero en nuestro programa, ya ve usted que estamos preparando todo porque también vamos a presenciar una boda canina. Vamos a contarles un poquito la historia del novio y la novia, caninos, para conocer un poco cómo fue que se desarrolló, cómo fue que decidieron sus dueños, su familia, hacer este evento. Pues yo quiero contarles la historia de Sashi y Terry, porque, bueno, hace un tiempo Jerry ya había comprado a Terry, entonces a mí me fascinó la raza esta, la Pug, que es una raza excelente como mascota. Son bien tranquilos, cariñosos. Entonces yo compré a Sashi. Entonces se nos ocurrió la primera vez que los juntamos, casarlos, ponerle un velo y ponerle un saco ahí a Terry y los juntamos y después Henry le tiene su Facebook a Terry y subió la foto. Y debido a eso, pues, nos invitaron al programa de Tuti y se nos ocurrió. Vimos que era buena idea, pues, y entonces por eso que llegamos a este momento tan especial para los perritos y para nosotros, pues, como dueños. Mi nombre es Sasha. Hola, mi nombre es Terry. Empezamos este día especial con un delicioso desayuno. Yo decidí hacer un poco de ejercicio. Mi dama Chelsea y yo teníamos listos nuestros vestidos. Mi papá Henry me echó loción para que oliera muy bien. Mi mamá Anabella me peinó para que me viera mucho más linda. Mientras ella se arreglaba, yo me tomaba un descanso. Mi mamá me ayudó a mí y a mi hermanita Chelsea a ponernos nuestros vestidos. Yo esperaba y olfateaba todo muy impaciente. Mi dama Chelsea y yo estamos listas para la boda. Yo ya voy en camino. Bueno, porque esta ceremonia realmente la preside un abogado y notario. Me acompaña el licenciado Florencio de Mata. Bienvenido. ¿Cómo está, licenciado? Bien, bien. Gracias, Tuti. Gracias por estar nosotros. Yo quisiera que nos explicara, para también aclararle a toda la gente, cómo se podría entender esta ceremonia que vamos a tener hoy. Bueno, esta ceremonia es muy fácil de entenderla. O sea, realmente no es una ceremonia que tenga la legalidad que tiene la ceremonia de matrimonio de los humanos. No existen leyes para eso. No existen leyes para eso. Claro. Entonces, esto es tal y como usted lo venía explicando en su programa, que los dueños de las mascotas, pues, quieren hacer con sus mascotas todo lo que hacemos los humanos. Entonces, ellos en esto quieren hacer una representación de un matrimonio que es un matrimonio que no lo decidieron sus mascotas. Porque ellos por instinto nada más se unen. Claro, claro. En este caso, quienes lo deciden son los dueños. Que le das un significado especial, digamos, a los dueños para compartir un momento, digamos, más importante para ellos y para sus mascotas. Exacto, para hacerlo ver tal y como lo hacen ellos, como lo hacemos todos, que es el momento que nos casamos, que nos unimos en matrimonio. Pero ellos no. Ellos no es algo que puede ser, que puede ser dejado, dejar constancia en un acta, en un acta de matrimonio y que después va a ir a un registro civil. Claro, eso no existe. Entonces, esto solamente es una ceremonia. Es como simbólica. Simbólica para ellos. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces. Gracias por estar con nosotros. Para servirle. Así se la saben, ¿eh? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Entonces, estamos aquí reunidos para celebrar una boda muy peculiar, una boda de dos perritos. Tenemos la boda de Terry Frivolan, que es el novio, y Sashi Amisa, que es la novia. Estamos, ellos por supuesto, vienen acompañados de sus dueños, que son los que deciden unirlos en matrimonio. Entonces, creo que estaría de más que yo le preguntar a cada uno de ellos si están de acuerdo en celebrar esta boda. No sé si hay alguno de los perritos presentes que se quiera oponer, que tampoco creo que lo estuvieran. Todos están muy contentos. Todos están de acuerdo. Entonces, Terry Frivolan es el novio que en este momento podemos invitarlo a que ponga su huellita para decir que está de acuerdo y sellar de esa manera este matrimonio. Muy bien. Por favor. Muy bien. Y en este momento la novia, Sashi Amisa, también está de acuerdo y pone su huellita para sellar esta unión. Muy bien. Para sellar la ceremonia vamos a poner el lazo, ya que no podemos ponerle argollas. Pues de esta manera concluimos este programa agradeciéndoles a ustedes compartir este momento que sé que es especial para ustedes y sus familias y a sus amigos también. Gracias a ustedes por acompañarnos como todas las noches a esta misma hora en un show con Tutti. Un beso grande y hasta la próxima. Gracias. 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 Guatevisión. Gracias. Presentó. Guatevisión. 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 Guatevisión.